Mene, ella está un poco más tranquila, difícilmente se puede estar tranquila en un momento como este, pero estamos platicando y coméntanos Magali, ¿qué sentir tienes? Pues estoy muy mal, de hecho al escuchar a Banda decir que, pues que todo se precipita, que esto está... Si yo juego con esto de apresurarme, yo quiero una boda bien, yo quiero algo bien para mi vida. Desde muy chica lo he querido, y ahora eso me vino a la mente, todo eso, y yo quiero algo, algo padre, algo para mí, para él. Espero que me entienda, y el ministro lo dijo, las cosas precipitadas no salen, espero que me entiendan, que me comprendan, no soy una mala persona, solo estoy queriendo expresar mis sentimientos, mi sentir de esta noche. No quiero hacer las cosas rápidas, quiero hacer las cosas bien. Bruno te está escuchando Magali, Bruno te está escuchando, ¿qué tienes que decir? Ahí está Andy también, Juan Carlos. Quiero un hombre para toda la vida a mi lado, yo sé que es Bruno, pero no así ahorita, si no. Magali, vamos a ver qué opina, y qué piensa Bruno en este momento, Andy. Bruno, ¿qué tienes que decir de lo que escuchaste que dijo Magali? La verdad que nosotros no somos Banda y Luis Fede, ellos son dos personas inmaduras, y se lo dije en su momento. Y Magali, yo te amo, y me quiero casar contigo. Pero te digo una cosa Magali, si no es ahora, es nunca. Yo quiero decir algo. El ministro quiere... Si tú dices, si no es ahora, no es nunca, entonces te digo la verdad, ese no es amor, ese es imposición. Entonces estás queriéndote imponer, discúlpame. Es lo que pienso. Susi. Yo también. Dígame. ¿Qué dice Magali de esto? Magali, Bruno dice que si no es ahora, que sí te ama, pero que si no te casas ahora, no será nunca. ¿Por qué me pone esto? Es que yo no estoy haciendo las cosas más. ¿Qué prisa tiene? ¿Qué prisa tiene? O sea... Bruno, tú conoces a Magi, ella es mi mejor amiga, y tú sabes que ella siempre ha querido llevarse las cosas tranquilas. No tienes por qué presionarla, ella te ama, pero no tienes que ser así. No tienes que ser así, Bruno. O sea, ve cómo está ella. Bruno, mi amor, sí. A ver, vamos a tratar de que ellos platiquen de frente, que se vean a los ojos, que se digan todo lo que sea necesario. Vamos con... Juan Carlos les va a ayudar. Vamos con... Vamos a tratar de calmar las cosas. Vamos con...